Si eres como yo, seguro que estás usando inteligencia artificial a diario y probablemente ChatGPT sea tu herramienta principal. Pero, ¿y si te dijera que hay una alternativa gratuita y que le está plantando cara? Seguro que te interesa saber cuál es, ¿no? Bueno, pues quédate conmigo porque hoy voy a hablaros de DeepSeek. También voy a mostraros cómo funciona y cómo podéis usarlo desde hoy mismo. En apenas pocos días, DeepSeek ha superado a ChatGPT como la aplicación gratuita más popular en la App Store de Apple en un montón de países, incluido Estados Unidos y también España. Incluso ha provocado la mayor pérdida de valor de una acción de la historia. Para que os hagáis una idea, NVIDIA perdió más de 500.000 millones de dólares el lunes. Pero bueno, antes de meternos a hablar de DeepSeek, me gustaría que por favor le deis un like al vídeo y dejéis un comentario para así saber si os gustan este tipo de vídeos sobre herramientas de inteligencia artificial y por supuesto que ya de paso ayudar a que el vídeo posicione mejor ya que, bueno, estas dos interacciones ayudan mucho al posicionamiento. Y por supuesto, si eres nuevo, te animo a suscribirte. Lo primero, ¿qué es DeepSeek? Bueno, de forma muy resumida tenéis que saber que es una empresa china de inteligencia artificial que, bueno, ha desarrollado un modelo muy potente de lenguaje que está causando sensación a nivel mundial por varias razones. Una de ellas es que es totalmente gratuito para uso personal y funciona con código abierto, lo cual es un punto añadido sobre todo por cosas que os voy a explicar a continuación. Además, utiliza aprendizaje por refuerzo puro para su entrenamiento y puede procesar y entender contextos muy complejos. Para que os hagáis una idea, han logrado resultados comparables a ChatGPT con una inversión 20 veces menor. Utiliza solo 2.000 unidades de procesadores NVIDIA que, traducido, equivale a un 97% menos de procesamiento que ChatGPT. Es tal el auge que está teniendo en pocos días esta empresa que incluso ya Sam Allman, el responsable de ChatGPT de OpenAI, ha tenido que anunciar en su cuenta de X que su próximo modelo de razonamiento, la versión O3 Mini, va a tener límites de uso más altos de los que se esperaban inicialmente, concretamente 100 por día para las cuentas Plus, lo cual está bastante bien. Y como decía antes, para NVIDIA ha supuesto un terremoto y es que su caída en bolsa en un día es la mayor registrada en la historia de la bolsa. Y todo debido a que esta empresa china al final lo que ha demostrado es que pronto podría haber una caída en la demanda de chips de alta gama como los de NVIDIA, que fueron fundamentales para el mercado de la inteligencia artificial. Al final, si empresas y desarrolladores se vuelcan masivamente hacia modelos que, bueno, requieren menos recursos, el valor de las acciones de compañías de hardware podría desplomarse. Bueno, ahora bien, antes de mostraros DeepSeek, es importante hablar sobre su política de privacidad para que a la hora de usarlo estéis lo mejor informados posibles antes de compartir según qué información. Y a ver, lo principal es que DeepSeek no comparte información personal con terceros sin el consentimiento del usuario, excepto cuando es necesario para cumplir con obligaciones legales. Claro, lo que pone un poco en alerta a todo el mundo es que almacena todas las conversaciones y interacciones en servidores ubicados en China, y no permite desactivar que las conversaciones que tengamos ayuden a entrenar al modelo, y esto es una gran diferencia con ChatGPT en este aspecto. Por tanto, si utilizamos su servicio web, tendremos que asumir que sus conversaciones estarán alojando en servidores de China. Ahora bien, tenemos una forma de evitar problemas con la privacidad, y es instalar este modelo de forma local en nuestros dispositivos, gracias a que es un modelo open source, o bien usarlo en servicios como Perplexity, que ya lo ha integrado en su plataforma, y su servidor está alojado en Estados Unidos, y por tanto, pues está protegido de todas las regulaciones y legislaciones que hay en China. Si queréis que haga un vídeo sobre cómo instalar un modelo como este DeepSeek en nuestro iPhone o en nuestro Mac, decidmelo en los comentarios, dadle apoyo al vídeo, y si veo que al final, pues, tiene bastantes interacciones, pues entenderé que merece la pena hacer un vídeo sobre ello. En la descripción, de todos modos, también os voy a dejar la política de privacidad, por si queréis verla completa después, antes de usar este servicio. Y bueno, ahora sí, ya llegó el momento de probar DeepSeek. Debo decir que los test que voy a hacer a continuación, los voy a hacer en las versiones de escritorio, es decir, voy a poner el modelo de OpenAI, el de ChatGPT, en un lado, y en otro lado voy a poner DeepSeek, y vamos a hacer diferentes interacciones, para ver cuánta diferencia hay entre un modelo y otro. Eso sí, aviso, esto que voy a hacer en la versión de escritorio, vosotros, desde las versiones de móvil, de DeepSeek, también lo vais a poder hacer. Podéis descargaros la aplicación en la App Store, en la Play Store, y poder trabajar de la misma forma, ¿vale? Pero yo aquí, para que se vea mejor en el vídeo, lo voy a hacer en la versión web. Bueno, amigos, pues aquí tengo ya tanto DeepSeek como ChatGPT preparados, ¿de acuerdo? A ver, cosas que tenéis que saber antes de empezar. Para poder competir de tú a tú con ChatGPT, tenéis que activar el modo DeepThink, que lo que permite es al chat poder razonar su respuesta antes de darnosla, ¿de acuerdo? Que viene a ser lo que hace el modelo O1 de ChatGPT, modelo accesible para las suscripciones plus o para las suscripciones pro. Las suscripciones plus tienen un límite, las suscripciones pro, digamos que, bueno, el uso del modelo O1 es ilimitado, lo que pasa que, claro, supone un coste en España de unos 230 euros. En cambio, DeepSeek es totalmente gratis. Vale, yo tengo aquí ya un prompt preparado y es el siguiente. Si un viajero del tiempo regresa al pasado y evita su propio nacimiento, ¿cómo podría haber viajado al pasado en primer lugar? Desarrolla una explicación coherente que resuelva esta paradoja, ¿de acuerdo? Voy a pegarlo también aquí. Y antes de darle a enviar, tengo que enseñaros también esto que pone Search, ¿de acuerdo? Y es que DeepSeek, a diferencia de ChatGPT, de momento, ChatGPT no permite la búsqueda en este modo de razonamiento. En cambio, DeepSeek sí, podemos hacer ambas cosas de forma simultánea. De todos modos, para este ejercicio no me hace falta la búsqueda. Así que vamos a darle a enviar y vamos a ver primero qué modelo responde antes a esta petición que hemos hecho. La primera diferencia es que aquí, de forma predeterminada, DeepSeek ya nos está mostrando el pensamiento, la cadena de pensamiento antes de darnos la respuesta. Y en este caso, ha pensado bastante menos ChatGPT que el modelo chino. Aquí estamos viendo cómo ChatGPT dice, Fer, esta paradoja es todo un clásico de la ciencia ficción, ¿verdad? Hay varias teorías que intenta resolverla, así que te cuento una de las más populares. Y dice, la idea de los universos paralelos o líneas temporales divergentes. Bueno, vamos a ver qué respuesta nos da aquí el modelo chino. Como veis, tarda un poquito más porque, bueno, está haciendo una cadena de pensamiento bastante amplia. Luego podéis poner el vídeo en pausa y ver qué respuesta os convence más, porque si no es cierto que si nos ponemos a leer todas las respuestas con detenimiento, nos pueden dar las tantas. Voy a esperar unos segundos y ahora volvemos. Bueno, aquí estamos viendo cómo el chat de DeepSeek, bueno, nos hace una representación de la información quizás de una forma mejor estructurada con encabezados, por ejemplo, modelo de línea temporal única y autocoherente. Y aquí nos detalla con un ejemplo, una conclusión y demás. Aquí un segundo punto, modelo de líneas temporales múltiples y luego una versión alternativa. La verdad que, bueno, más o menos, es cierto que escrito de formas diferentes y estructurado de una forma que quizás se lee mejor en esta parte, los modelos han venido a responder de una forma muy parecida. Así que, si os parece, vamos con la siguiente pregunta. Para ello voy a abrir un nuevo chat, que en ChatGPT lo hacemos desde aquí y en DeepSeek lo hacemos desde este botón. De acuerdo, la siguiente pregunta es la siguiente. En una sociedad donde la memoria se puede comercializar como mercancía, desarrolla un sistema económico que determine el valor de diferentes tipos de recuerdos considerando aspectos éticos, emocionales y prácticos. De acuerdo, así que le vamos a dar a enviar y a ver qué nos responde cada uno. A mí lo que me encanta de DeepSeek es poder ver, además, literalmente, palabra por palabra todo lo que está pensando el modelo. De momento esto nos lo están escribiendo en inglés, pero es previsible que seguramente con el paso de las actualizaciones en futuras versiones se adapte al idioma del usuario. Y aquí, como veis, ChatGPT1 ha necesitado muy poquito tiempo para pensar. Dice, hey Fer, vaya tema interesante y poco inquietante el que propones. ¿No? O sea, un poquito inquietante sí que es. Imagínate un mundo donde en vez de comprar y vender únicamente productos o servicios, la gente hace comercio con recuerdos. Te cuento cómo lo imagino. Bueno, clasificación de los recuerdos en contenido emocional, utilidad práctica, realiza y duración, moneda y mercado. Bueno, recuerdos de alto perfil y recuerdos comunes. Luego aspectos éticos, privacidad, explotación, dependencia, regulación gubernamental, emociones y valor personal. La verdad que la respuesta del modelo 1 aquí es muy muy buena. Como veis, el modelo chino se toma un poquito más de tiempo para pensar, pero bueno, parece que está haciéndolo también bastante bien. Vamos a esperar unos segundos a que termine de redactar la respuesta. Bueno, estaba leyendo la respuesta mientras la estaba redactando el modelo chino y es espectacular. O sea, sistema económico para la comercialización de recuerdos. Ojo, dice el sistema se basa en cinco pilares interconectados. Ética, valoración, mercado, regulación e impacto social. También hace una categorización de recuerdos como lo ha hecho el modelo O1. Aquí también habla un poco sobre el índice ético que podrían tener estos. Pero ojo, porque hace incluso una fórmula de valor base. Y luego mercados estructurados. Subasta de alta gama y además el cómo se calcula. Mercado social, mercado secundario. Ha creado una moneda llamada NemoCoin, que es una criptomoneda respaldada por un algoritmo que ajusta la oferta según la demanda ética. Impuestos redistributivos. Dice 15% de las transacciones se destina a un fondo de identidad colectiva. O sea, es tremenda la imaginación de este modelo. Regulación y tecnología. Por ejemplo, ¿cómo lo regularía? Verificación de autenticidad. Blockchain con biomarcadores cerebrales para evitar falsificaciones. Luego, límites individuales. Máximo 5 recuerdos vendidos al año para prevenir pérdida identitaria. Y auditorías emocionales. Compradores deben aprobar evaluaciones psicológicas para adquirir recuerdos con E superior a 7. Madre mía, esa es tremendo. Bueno, aquí impacto social y luego algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, recuerdo Aurora Boreal. E igual a 8. Asombro. U igual 2. Sin aplicación práctica. R igual 3. Común en viajeros. IE igual a B. Bueno, en fin, estáis viendo la fórmula. ¿Para qué me voy a andar con rodeos? Es tremenda la imaginación que ha tenido para lanzar esto. Sí que es verdad que esta es quizás un reflejo más práctico y real sobre esta pregunta que le hemos hecho. Y el modelo 1 es un poco más teórica, por decirlo así. Pero bueno, también ha estado bastante bien la respuesta. Venga, vamos a darle un nuevo chat y vamos con otra pregunta. Vamos a ir a algo más práctico en el día a día, no tan profundo y que haga tanto al modelo pensar. La pregunta sería ¿cuál es el resultado de la suma de los primeros 50 números naturales? Explícalo paso a paso. Y esto, como digo, al final, aquí lo he puesto para que lo leáis, es perfecto al final para evaluar las habilidades matemáticas y las capacidades de explicaciones detalladas de cada modelo. ¿De acuerdo? Así que bueno, esto lo voy a borrar. Simplemente era para que leáis un poquito la intención de esa pregunta. Así que, venga, vamos a darle a enviar en ambos chatbots. Y a ver qué nos responde cada uno. ¿Vale? Aquí estamos viendo cómo el modelo de ChatGPT es bastante rápido y nos dice que la suma es 1.275. Además, aquí nos hace una ilustración del uso de la fórmula, de cómo aplicarla. La verdad que está bastante bien. Muy cortita la respuesta, pero bueno, ¿para qué más? Yo creo que se entiende bastante bien. Vamos a esperar el modelo 1, perdón, el modelo chino que como veis está ahí razonando la respuesta en sus tripas. Hay que decir también una cosa que ahora mismo el modelo chino es posible que vaya más lento de lo normal por lo siguiente que os voy a mostrar a continuación. Pero bueno, aquí estamos viendo cómo nos van del paso a paso también. Primero, identificar la secuencia. ¿Vale? Los primeros números serían 1, 2, 3, así hasta el 50. Paso 2, aplicar la fórmula de la suma de una serie aritmética. ¿De acuerdo? Sustituir los valores. Y al final la respuesta viene a lo mismo. Bueno, ya vosotros en los comentarios podéis decir qué respuesta os gusta más, pero al final ambos modelos han respondido de forma correcta. Lo que estaba diciendo, es posible que estéis notando el modelo chino un poquito más lento por lo siguiente que os voy a mostrar. Dame un segundo. Vale. Si os fijáis, están teniendo problemas por culpa de unos tiros de ataques que les están haciendo. ¿De acuerdo? Entonces está habiendo problemas y de ahí que hayan tenido que reducir el rendimiento. ¿Vale? O sea, que ahora mismo todo va un poquito más lento de lo que debería. Así que si os parece, venga, vamos con una última pregunta. Venga, vamos con la última pregunta que está más pensada sobre todo para la gente que programa. Aquí voy a hacer un ejemplo muy sencillito para que lo podamos entender todos. Y es el siguiente. Escribe un script en Python que tome una lista de nombres y apellidos y los ordene alfabéticamente por apellido. ¿De acuerdo? Le vamos a dar a enviar a ambos modelos. Y con esto luego vamos a ponerlos a prueba y a ver quién lo ha hecho mejor. ¿De acuerdo? Así que, como vemos, el modelo chino ya empieza a pensar. Y el modelo chatGPT ya prácticamente está creando el script. Apenas le ha tomado 5 segundos. Y bueno, aquí nos dice, hola Fer, aquí tienes un ejemplo de script en Python para ordenar una lista de nombres. Y bueno, aquí nos dice cómo funciona, demás. Vale, vamos a copiarlo. Y me lo voy a llevar, mientras este modelo va respondiendo, me lo voy a llevar aquí. Y vamos a probar a ver qué tal trabaja. Y bueno, aquí dice lista original. Juan Pérez, María López, Andrea García, Carlos Fernández. Y por apellido sería Carlos Fernández, Andrea García, María López y Juan Pérez. Vale, sí, muy sencillito. Pero bueno, sí, podría valernos. Para el ejemplo que queríamos. Vale, vamos a ver si termina este modelo de responder. Y ver qué tal lo hace en comparación con chatGPT. Vale, aquí estamos viendo cómo el modelo chino ya nos está dando la respuesta. Se ha tomado bastante tiempo para pensar. Vale, aquí vemos. Dice, aquí tienes un script en Python que ordena una lista de nombres por sus apellidos de forma alfabética. Pues nada, vamos a ponerlo en prueba. Aquí nos dice explicación, notas importantes y bueno, incluso nos dice el ejemplo de salida. Bueno, vamos a ponerlo aquí también, en igualdad de condiciones, con chatGPT. Venga, ponemos, ahí no, perdón, me he equivocado. Código, ponemos aquí, le damos a arrancar. Y bueno, aquí directamente nos ha dado la lista con los nombres ya ordenados. Sí, está bien, perfecto. En fin, amigos, ¿qué os ha parecido? A mí, la verdad, DeepSeek me parece una herramienta increíble y algunos TED ya la ponen al nivel de rendimiento del modelo O1 de OpenAI, ¿no? Así que habrá que tener vigilada esta empresa porque prometen dar mucha guerra a las empresas estadounidenses de inteligencia artificial. Si queréis usarlo, os voy a dejar en la descripción el acceso a la web de DeepSeek y también el link para descargar sus aplicaciones. De todos modos, al momento de grabar yo este vídeo están teniendo problemas porque les están atacando, les están realizando ataques maliciosos. Así que entiendo que en los próximos días irán restaurando el servicio y permitirán nuevos registros, ¿de acuerdo? Lo digo para que, bueno, no os alertéis y no os deja ahora a lo mejor acceder, es por eso. Pero bueno, ya sabéis dónde podéis encontrar esta plataforma, cómo funciona, así que ya solo queda que podáis probarla. Y como decía antes, si queréis un vídeo sobre cómo instalar este modelo de DeepSeek de forma local en vuestro dispositivo, decídmelo y si el vídeo tiene apoyo, pues lo haré próximamente. Nada amigos, por aquí os dejo otros vídeos recomendados que os pueden resultar de interés y a mí me veis mañana con más aquí en La Manzana Mordida porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.